La espiritualidad vista de esa manera es puro egoísmo, porque uno va a pedir a Dios que solucione la papeleta, solucionatela tú, caramba. No, durante la semana joroba todo el mundo y ese día lo que pides es una indulgencia y que se salen todos sus errores y pecados. Y es que además, de la manera que se entiende el acto de la comunión, ¿cómo se dice que helaba los pecados del mundo? Esotéricamente hablando, el cordero de Dios. Esotéricamente no hay perdón, ¿lo sabéis? No existe. No existe el perdón a nivel esotérico. A ver, lo que pasa es que la pagas en el sentido que tienes otra oportunidad, donde tendrás que, si tú has sido el agresor en esta vida, en una vida futura o en esta misma, vas a ser la víctima. Vas a ser quien reciba, no por parte de la persona que has seguido, de otra. Pero sí existe otra. Claro, en el momento de que uno recapacita lo que ha hecho y dices, caramba, a ver, lo que está mal, está mal. Lo importante es no alimentar. Las víctimas tienen la tendencia innata a aumentar el mal que les han hecho. Y no se dan cuenta que están haciendo daño al agresor, pero se lo están haciendo ellos y están contaminando el aura de todos los que tienen alrededor. Pero, ¿habéis visto a alguno de los familiares de las víctimas en atentar a los terroristas en España? Hay algunos que hablan con un odio que, francamente, me da pena. Después de 20 años, me da auténtica pena. ¿Y otros no? Y otros que, bueno, ha pasado y punto. Pero en lo de la guerra civil también pasa la misma historia. Aquí en lo de la guerra civil, lo que hay, no es de la guerra civil, de la posguerra, porque la guerra civil fue la guerra, es que no se deja desenterrar la gente que está en las cunetas y en las puertas de los cementerios. Es muy fastidioso, no se deja. Se ha intentado, se hizo... Pero es igual, se alimenta ese odio, ese vengor, esa rabia, esa impudencia. Es curioso, pero escucha. Se alimenta todo eso y se atrapa en la generación. Pero si se abriera la fosa, si se abriera la fosa, a fin de cuentas, ¿qué vas a encontrar? Con la prueba del ADN, un hueso que era de tu abuelo, de tu bisabuelo. Nada más. Porque además, el hecho de desenterrar esos cadáveres, lo que queda es liberar esa fosa que es un fuego tóxico. ¿Y por qué eso yo leí que no lo hacen? ¿Por qué? Porque no ha habido valor. Hubo un intento por parte de los primeros movilados socialistas. De hecho, algún juez ordenó a excavar el Valle de los Caídos y a partir de ahí no se pudo hacer nada más. Porque hay una resistencia muy grande. Este país es muy conservador. Mucho, 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 mucho. Aquí no se nos explicó nunca lo que pasó en América. Aquí, aquí la gente se entera, se enteró los que fueían, cuando cae el imperio en 1898, se dieron cuenta que habían perdido el imperio. Pero no les explicaron lo que había sucedido. No. Si yo cuando fui la primera vez en América me dijeron que habíamos ido a robar. Pero me da igual, me da igual. No me preocupa en absoluto. Entiendo por qué pasó eso. Yo hace tiempo, bueno, yo vengo de América, soy de Perú y sabemos de que el famoso oro estaba en Perú y de que supuestamente se trajeron todo el oro fue de Perú. Porque luego de Cuba, de otros países, poca cosa había de oro. El oro del Perú y de Perú y punto. El oro del Perú se le quedó la saga, la saga, aparte de los piratas, los piratas ingleses, los piratas ingleses, pagados por la corona británica. Y lo que se le quedó realmente fueron los austros, la dinastía Osburgo, que pudo construir los famosos palacios de Austria y de Hungría y de Chequí y toda esa zona. Es decir, se construyeron con el dinero que venía de América. Porque aquí se quedó poco. Sabéis que, no sé, los reyes católicos cogían la lana de la mesta, de las ovejas de Castilla y la mandaban a dónde? De Holanda, como la hija se casó con un holandés y en lugar de generar riqueza aquí, la generaron en Holanda. A ver, luego le enviaron unos cuadros y ya tenemos bastante. A ver, las cosas, somos como somos, no damos lo que damos. El idealismo, tengamos en cuenta que se tiene que convertir en una realidad. Si queremos contactar con el alma, no estemos toda la vida diciendo que queremos contactar con el alma. Empecemos a contactar ya. ¿Sí o no? El séptimo, la voluntad de organizar desarrollará un proceso de construcción que será introducido bajo la directa inspiración de la jerarquía. ¿Cómo estamos de organización? Voluntad de organizar. ¿Por qué creéis que se organiza? ¿Qué significa organizar, por otra parte? Trazar un plan. Trazar un plan. ¿Con qué objetivo? Que conseguir algo. Que no pique el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos, yo quiero tocarlo desde la perspectiva de las energías. Venga, que lo vais a acertar todos. Ah. ¿Qué más es un objetivo? ¿Qué tenemos en la columna vertebral en materia etérica? Los chakras. Los chakras. Los chakras. El antacarana, el camino. El primer antacarana es el traducido del futuro. ¿Verdad que sí? Pues organizar es ponerlo todo de tal manera, en línea, en línea, científicamente hablando, aunque externamente sean cuatro formas que aparecen en forma poliédica, con la idea de que la energía vaya de un punto a otro sin infecciones. Eso sería organizar. Eso es el séptimo rayo. El propósito divino llega aquí y organiza todo. Pero como no le dejamos organizar, ¿qué va a hacer el séptimo rayo? ¿Qué es el primero? Cargarse todo lo que hay. Dispa. Todo. 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 ¿Cómo se ven las contradicciones de un país? A través de las crisis. ¿Cómo se ven las contradicciones de una alma encarnada? A través de las crisis. El mito de Scorpio, que entramos dentro de los otros días, que ya se nota la energía escorpiniana, por cierto, nos indica que como no tengamos el santo valor de meternos en nuestro propio infierno, coger al bicho, al demonio ese, y ponerlo humildemente en presencia del alma, nuestro problema no se soluciona. O sea, el siete es un uno cabreado. Scorpio es el ocho, ¿eh? Scorpio es el número de Cristo, se dice, y el eterno retorno, siempre igual. Y vuelta a empezar. Me he tropezado el ave Fénix. Tropiezo en esto. Resulta que a los cuatro días tropecé en lo otro. Pero ¿cómo es posible? Pues sí que es posible porque tengo tantas cosas que superar y de las cuales desprenderme que necesito una crisis para cada una de ellas. Porque no tengo esa visión integral, holística, de lo que soy yo en realidad. No la tengo. Como no la tengo, no me queda más de menos que picar piedra. Y la peor parte, la peor parte del camino de la evolución, es enfrentarse con esa parte absurda y racional que llamamos morador en el umbral. Que es la parte inconsciente, que es el no yo, esa personalidad rectificada que hemos ido sustanciando desde que nos individualizamos en el planeta Tierra. Ahí están todos los miedos, todas las frustraciones, todos los malos rollos. Y en algún momento lo vamos a ver cara a cara. Igual tenemos una visión y vemos a un ser horrible. Os han hablado alguna vez de la borgona, de ese ser que tenía en lugar de cabellos, que tenía serpientes. Imaginaos una cabeza así, indicada que tenía muy malos pensamientos. Porque vamos, llegar a ver una persona que tiene serpientes en la cabeza, ahora ya hay que decir una cosa. Yo no soy el barco de todos los que también lo explican así, ¿no? Os voy a decir una cosa. Igual algún día la visión etérica, la clarividencia en tiernes, os da una sorpresa. Y os acercáis a alguien y lo que tiene en la cabeza no es precisamente cabello. ¿Sampiente? ¿Larvas? ¿Larvas, sí? Y es, francamente, para mí, aterrador. Lo digo bien, no lo he superado. Me da auténtico pánico tener que estar saludando a alguien y poderle ver una cosa de estas. Unos escarabajos como el palmo, unas cosas que se mueven, la verdad os lo digo, es nada... Y a una persona con un problema de alcoholemia, una cosa como una especie de gran gusano que lo arrastraba, que francamente aquello no es nada bueno, no es nada positivo de ver. Aparte que a su lado se estaba muy mal. Este se desvitaliza, se desvitaliza, eso sí. ¿Y qué es el gran gusano? El egregor, el egregor al que estás sujeto. Y no que puedes escapar porque te ha costado muchos años caer en eso, muchas vidas, y darás otras tantas para salir, siempre y cuando empieces ahora mismo. ¿Qué es el gran gusano que nos muestran esto? ¿Para qué? Es una forma que tiene el alma de manifestarse nada más. Las cualidades psíquicas son un sarampión que hay que pasar. Pero las cualidades estas a la larga desaparecen. No, estas psíquicas inferiores. No, las inferiores sí, las superiores no. Las superiores no, las superiores no. No, no, las superiores no. Pero esto que puedes ver, yo parezco inferior. Las cualidades psíquicas superiores incluyen todo eso. Lo único que pasa es que no te controlan. No te generan miedo. No te generan tanto miedo, tanto terror. Yo había entendido que estas inferiores te desaparecen cuando... Cuando realmente te reorientan. Y sobre todo, cuando empiezas a desarrollar la mente concreta, en la juventud, en el estudio, el plexo tiende a tendencia a cerrarse a esa parte. Pero probablemente, probablemente, cuando te desalentres en el mundo de la espiritualidad, de la meditación esotérica, se vuelvan a abrir esas puertas, las superiores. A ver, a todos nos gustaría tener psicometría, ¿verdad? Coger esta campana, ponerla en la mano y saber todo desde que se hizo. Hasta que era el puro mineral. O esta botella de agua, o este ratón de hormonal, o este grabadora. Pero ¿para qué lo queremos saber? ¿Para fisconear la vida de los demás? ¿A que sí? A veces sí. No, pero cuando tenemos una persona que realmente... Cuando te encuentras con una persona que realmente está... Bueno, tiene sus problemas, ¿no? O alcoholismo, tal. Bueno, claro. O sea, tú sí, no estás con ella, estás mejor. Pero, ¿realmente tienes que evitarla? No. No tienes más que... O sea, si tienes compasión, no tienes que... El amor te protegerá. El amor, de hecho, hay técnicas para protegerse. Yo no las quiero aplicar. No las quiero aplicar. Porque sé que si lo hiciera, realmente me pierdo la experiencia de romperme una pierna, por ejemplo, o de a punto de matarme varias veces, etc. Por meterte en sitios que, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Voy a vivir en mi casa rodeado de mis libros y diciendo que soy espiritual. No, hay que salir a la calle. Es que, de hecho, el amor lo que hace es que libera esas entidades y es muy probable, es muy probable que uno las acaba recibiendo para transmutarlas. Cuando tenemos un bajón al lado de una persona que más o menos vemos lo que hay, debemos reinventarnos, respirar profundamente varias veces y volver a subir un partido a la conciencia. Porque ha sido una forma clara de coger entidades de otro. Esto nos puede pasar muchas veces al día. Es decir, según quién estemos y en qué lugares estemos habitualmente. Pasa. Pasa mucho esto. Muchísimo. Y más cuando eres terapéutica. Bueno, si tocas a la gente con las manos, ni qué cuento, ni qué cuento, ni qué cuento. A ver, el oficio de barbero... Es tela. Sí, se ve en vista. Tela, tela. Una pregunta. La masonería relaciona con el séptimo rayo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es? Porque entra normal parte del plano. Es segundo rayo. La masonería es segundo rayo. Lo que pasa, el arquetipo de la enseñanza. Lo que pasa es que a la hora de los rituales aparece el séptimo rayo. Un ritual de apertura del templo, de la sesión y del cierre de la sesión solamente establece unos puntos a través de los cuales la energía va a pasar. Hay una sed. Claro, es como hacer el minuto de silencio, entrar aquí, dar las buenas tardes, los buenos días, lo que sea. Todo eso son pequeños rituales. Lo que dice que es, para que la energía trabaje con la línea de menor resistencia, se deben de ordenar los puntos a través de los cuales va a pasar la energía. Y si no se hace, ¿qué se hace con la energía? Se disipa. No se trabaja con ella. Eso se sabe desde la más remota antigua. Fueron las primeras jerarquías, las primeras razas, que lo transmitieron. La edad orada que se llama, el prometo idílico, que la jerarquía, los maestros estaban aquí abajo, aquellos que vinieron de Venus, y se lo transmitieron a las primeras humanidades. Y desde ahí, pues lo hemos continuado haciendo. Por eso el sacerdote hace lo que hace, la invocación, el maestrón hace lo que hace, y nosotros en una meditación hacemos el alineamiento, primeramente el pelir individual, el grupal, contactamos con la jerarquía, etc. Invocamos y luego proyectamos la invocación al planeta Tierra, ¿verdad? Pues eso es séptimo rayo, uno y uno. ¿Por qué una ciudad, las luces todas, que es el mismo cable que las alimenta? ¿O la cinta óptica? ¿O la misma historia? ¿Por qué de un emisor o en línea recta van las ondas para alimentar las torres repetidoras de la telefonía móvil? Porque la energía, aparte de seguir el pensamiento, sigue siempre la línea de menor resistencia. Y si hay obstáculos, la energía no llega. Si hay una montaña, si hay un edificio demasiado alto, si hay un campo magnético, todo eso son perturbaciones. A ver, todos tenemos Wulfi en casa, ¿verdad? Según como esté puesto, cuando funciona el microondas o la nevera arranca, el Wulfi decae la señal, ¿verdad que sí? A no ser que la llevemos por PVC o tengamos el cable. Si va por ondas, decae. ¿Por qué? Porque hay una interferencia. Estamos rodeados de campos electromagnéticos, hasta una bombilla. Y no nos damos cuenta. Todo eso son puntos de energía. Pues imaginaos entre los humanos, si ya nos cuesta manifestar de arriba el mensaje del alma hacia abajo, imaginaos entre nosotros, con la algarabía que tenemos, el recortillo que tenemos espiritual o pseudo espiritual, lo que cuesta extender la energía. Imaginaos para un maestro de la generarquía comunicarse con sus discípulos. No, y otra cosa, los objetos, las paredes, también. Todo, 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 todo. Todavía hay... ¿Y el ritmo de las manos? ¿Eh? Las manos. Las manos emanan energía, emanan prana. Entonces, si tocas a una persona de estas que está... Enferma. Enfermo, malo... Bueno, tú verás cómo trabajas la energía. Si eres un terapeuta, le tienes que arriesgar a eso. Se supone que los terapeutas tienen un segundo rayo. Todo el que se dedique a la sedana medicina, en el grado que sea, tiene que tener un segundo rayo. Si lo hace para ganar dinero, que se dedique a otra cosa. Porque la ley del karma actuará mal. Si no tenemos una intención pura y solamente la tendremos si sale el segundo rayo de nuestro corazón, de nuestra alma, preparémonos a coger cualquier enfermedad. ¿No habéis conocido gente que lleva años haciendo reiki y se ha puesto mala? De alguna cosa rara y no se lo encuentran. Es porque ha ido trabajando con unas energías que no conoce, por empezar. En su limpia. Porque no importa que se llame reiki, imposición de manos, si esto es más antiguo que la humanidad. Lo importante es el grado de alineamiento con el alma que tiene el terapeuta. Si el terapeuta no tiene esa conexión con el alma, no hay protección posible. Lo demás es hacer trampas. Ni inciensos, ni perfumes, ni colores. Eso no sirve. Solamente sirve, ni más ni menos, que el contacto con el alma. ¿Me explica? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Uy? Mira, continúo. El medio será la poderosa voluntad también del nuevo grupo de servidores del mundo y la respuesta de la buena voluntad de toda la especie humana. ¿Cuánto tiempo faltará todavía para que la humanidad manifieste buena voluntad en un grado considerable? Pues, puede ser de diario. O por lo menos dos mil años más. Bueno, yo creo que será en Capricornio. Pues sí, o por lo menos dos mil años más. Pero es que para que veamos este maravilloso lón en un faro abierto, exhalando aquí un bichito y mando de néctar, para que realmente veamos esta erosión de luz, amor y voluntad al bien del plano físico, los ríos tienen que llevar mucha agua todavía, ¿no? ¿No os parece? ¿No hay muchas cosas que se tienen que llevar la riada? El río siempre es nuevo. ¿Eh? El río siempre es nuevo. Pero ¿no te parece que tienen que venir muchos vendavales y arrastrar con todo eso la codicia, la envidia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo? ¿Tenemos la mochila si llegarán? Pues, ¿qué tenemos que hacer con la mochila? Tirarla, ¿no? No, que poco a poco tirarla. ¿Y por qué no la tiramos toda? No, pero a veces cuesta y poquito a poco. ¿Por qué no tiramos toda la mochila? A ver, ¿por qué no cogemos la mochila y le damos la vuelta? Porque nos da miedo, ¿no? Nos da miedo, ¿sabes por qué no lo podemos hacer? Porque lo primero que íbamos a hacer con la mochila, sacando las piedras que tenemos, dárselas a los vecinos, tirárselas. Cada vez que insultamos, cada vez que nos acordamos de la madre del vecino, del compañero y pensamos mal de los demás, ¿qué queréis que estamos haciendo? Lanzando nuestras propias piedras a ellos. Y resulta que la ley interna es muy sabia, nos las devuelve corregidas y aumentadas. Y luego decimos, es que aquel sujeto tiene muy mala energía. Fíjate lo que me ha pasado. Pero ¿a quién te manda a ti odiar? ¿Quién te manda a odiar? Cuando uno odia, resulta que el odio es como, ¿sabéis un chiclet? Que te lo pegas y empiezas a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Pues es lo mismo, llega el otro y al final vuelve a ti, se despega del otro, no se rompe, no, te vuelve otra vez. Con el odio de él y el tuyo, más lo que los señores del karma te meten. O sea, ¿qué tenemos que hacer? La parábola del nazareno en el cuarto rayo es el perdón en el sentido de olvídate de lo que te han hecho. Hay gente que la palabra perdón le ríe, ¿de acuerdo? Lo entiendo. A mí tampoco me gusta mucho porque se soba hasta la al máximo. Pero olvidémonos de lo que nos ha pasado. Sí que es cierto que hay experiencias como abusos sexuales o palizas de pequeños, o situaciones dificilísimas cuando somos niños, que eso un alma poderosa lo supera. Pero generalmente no se supera en toda la encarnación. O sea, hay gente que toda la vida está padeciendo eso en silencio. Y lo importante es que debía reconocer que tiene que olvidarse. Independientemente de lo que piense de quien se lo hizo, no le podemos ir con la idea de que el agresor era la víctima en quien lo olvida porque nos va a pegar. No lo va a entender. Esto es como darle margaritas a quien no está preparado para verlas, ni olarlas, ni arreciarlas. Por lo tanto, entendamos que todo lo que sucede, lo que denominamos ley del karma, todo ese saco, es todo aquello que no entendemos. ¿Por qué le llamamos karma a lo que no entendemos? Porque decimos karma y nos pasa por ser qué. Hay un hino muy famoso, ¿eh? Lo que llamamos karma, lo que nos pasa... No, ¿qué es? Llamamos karma lo que nos pasa por ser... Eso que hemos dicho antes. Está, es un libro escrito que está en librerías. Y ahora es una película. ¿Y por qué no tenemos esta idea tan grande ahora en occidente, el karma, el karma, el karma? Todo aquello que no nos gusta y no entendemos. Si el karma en el fondo, ¿qué es el dharma? A ver, ¿qué es el dharma? La correntación, ¿verdad? ¿Y creéis que lo que no nos gusta no es también un motivo para que hagamos una correntación? Claro, si la vida nos va bien es que yo me lo merezco. Ahora, cuando la vida me da un palo, a no, yo no me lo merezco solo. Entonces, si tú no te lo mereces, ¿quién se lo merece? ¿El vecino? Sí, porque yo, ¿verdad? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué no decimos? ¿Y por qué no yo? Una vida cómoda, sin problemas, no conduce a ninguna parte. Al alma, no. A la jerarquía, tampoco. ¿Continúo? Hoy, más que nunca, la jerarquía es el transmisor entre la voluntad de Dios y la humanidad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Dar. Dar es la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Amar. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos hablando desde perspectiva personal. ¿Vale? Continúas hablando. Continúas. Si no sabemos, ¿no es la voluntad de Dios? ¿Y la voluntad de la alma? ¿Hemos conocido ella? ¿La misma? ¿Sí? El séptimo rayo en la humanidad. ¿Pero qué es la humanidad para nosotros? ¿Esa entidad abstracta que son los demás? ¿O me incluyo cuando hablo de la humanidad? ¿Nos incluimos de verdad? ¿Sí? Entonces, ¿estáis dispuestos o estamos dispuestos a reivindicar el karma del resto de la familia humana que no quiere o no puede hacerse cargo de él? ¿Sí? ¿Cómo coger lo propio? No, lo propio que lo van a dar. El de los demás que no lo quieren. Ah, bueno, yo prefiero a eso. ¿Repitua? ¿Estamos dispuestos a pedirle a los señores del karma, a la propia alma, al maestro o a Dios, esa figura abstracta de Dios? Oye, ponme tres reacciones. ¿Por qué no es una cuestión? ¿Estamos dispuestos? Lo digo porque Scorpio empieza el día 23, ¿eh? Y cuando llegue Scorpio, os voy a decir que pidáis la iniciación. Al que no lo haya hecho, en Scorpio le voy a pedir que pida la iniciación. Si lo habéis hecho, olvidaros ya. Si habéis pedido la iniciación en un momento de vuestra vida, os olvidáis. Pero si no lo habéis hecho, la semana que viene o la otra, en las meditaciones os pedís la iniciación. A ver, pero es que no... ¿Es lo que tú dices de pedir la iniciación? A ver, explícamelo. Es que hay que decir que no... Es que te he dicho antes. Señor, en lugar de un plato me das tres. El mío y el de mis vecinos. Ah, eso, ¿eh? A ver, ¿qué crees? Que porque pida la iniciación te van a llamar a un templo dorado, a ir a la música, a ver, eso es un rollo, eso es un puente chino, ¿quién se cree eso? A ver, ¿quién se cree esa historia? ¿Se la cree la gente eso? La iniciación pasa hoy, como siempre, por trabajar, trabajar y cuando no tengas ganas, pica tierra, que es lo mismo. Siempre ha sido así. Como uno lo quiera decorar, es todo igual. Que si la música celestial, que si unas cortinas de rubíes, de no sé qué, que si una escalera de oro, que si arriba estabas a la kumara, y no había técnicolor, fésil, fésil. Depende de cuál es, depende de cuál es, la tercera no, puede que se haya varios discípulos preparados, la segunda sí que es grupal. La segunda sí que es grupal. Como el de Ali Mersan, no era tonto, era una persona muy preparada, pero ha hecho una presentación de la filosofía bastante astral. Y dentro de los estudios esotéricos, ese libro, no, no es de los que, a ver, no es que esté mal, pero no nos creamos eso. Yo creo que él conoce iniciaciones baratas de por aquí, y la ha trasladado allí. A ver, es que él tenía, como muchos iniciados, él tenía un conocimiento de la astral considerable. Entonces él no necesitaba hacer ningún esfuerzo, él veía la astral. Claro, si no hay un intelecto detrás un poco desarrollado, y la conciencia no está muy segura del trabajo que está haciendo, realmente puede distorsionar. Ahora, la persona preparada, era un iniciado, estuvo con la presentación a Blavatsky, el tibetano le instruyó, no nos engañemos. Lo que sí que es cierto es que la presentación que ha hecho, pues no es la de Ali Mersan, no lo es, no lo es. Con todos los respetos. Ahora, ¿hay que estudiarlo? Sí que hay que estudiarlo todo, faltaría más. No hay que tirar ningún libro a lobera, ninguno. A mí la presentación que me hace, que me formula de la festival de Wessar, es como, no sé, como muy personal, como muy humana. Sí que es verdad que están esas grandes entidades, esas grandes energías, pero piensemos una cosa, esto es en materia técnica. Físicamente no hay nada. Sí, exactamente, cuando lo muestran de una forma tan material, digo, esto aquí no cuadra. Lo que pasa es que tal vez él lo hizo para que la gente, fue uno de sus últimos libros, fue del año 24, me murió poco tiempo después, en el 26 creo. Y prácticamente a ver, da una presentación del festival de Wessar, que en todas partes del internet aparece el famoso Buda volando por encima del valle. Y la portada del libro, y el libro también lo tengo yo, y me lo compré yo, me lo compré en los años 80. A ver, y esto es lo, ¿por qué? Porque crees que ese libro, pero no, 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 la información del tibetano es mucho mejor. Y aparte que el festival de Wessar, cuando llegue Wessar este año o antes ya lo daremos, es una experiencia interna. A ver, la idea de ir a verlo, de verlo, pero si nos va a sorprender, el día que tengamos la oportunidad de verlo flotando en la montaña, si es que éticamente estamos allí, nos va a sorprender lo que vamos a ver. Y a ver si el corazón nuestro lo aguanta. ¿Qué es la humanidad? Vuelvo a preguntar. Todos nosotros. Toda la humanidad. Bien, toda la humanidad, para que la redundancia, la humanidad es toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Qué conciencia de grupo tenemos los humanos? Unos y otros no. Lo digo porque si entendemos que el primer rayo aparezca aquí, vía jerarquía, vía segundo rayo, y se manifieste en esta entidad abstracta y poco coordinada denominada humanidad, que todavía no existe, vamos a decirlo claro, os voy a decir una aberración, no lo es una aberración. Es una realidad de conciencia. La humanidad, lo que es el arquetipo de punto medio, todavía no está manifestado. No lo está. ¿Por qué? ¿Creéis que hay suficiente armonía en el mundo como para decir que la humanidad es una conciencia plenamente coordinada? ¿Verdad que no? Entonces, que nos toca a los que estamos más o menos despiertos en cualquier actividad de la ciencia, en cualquiera, en cualquiera. El que sabe picar piedra, que pique piedra. El que sabe construir carreteras, que las haga. Y el que sabe educar, que enseñe. Y el que sabe electricista, que haga su trabajo. El que sea, donde sea, todo el mundo es necesario. Estamos en un gran marco. Hay uno que está dirigiendo el timón, que está en el puente de mando. Y otro que está, pues, en las calderas, seguramente. Y otro limpiando el casco. Y otro, pues, haciendo lo que sea, en la cocina. Pero todos están trabajando. Pero no digamos que esto, esto, es una conciencia integrada. Porque nosotros, y no olvidemos una cosa, queremos ser iniciados, ¿verdad, algún día? ¿Verdad que sí? Pues, entendamos, hay una frase del Nazareno que, que más o menos venía a decir que él se quedaría, arquetípicamente hablando, hasta que el último y que el cansado peregrino se llegara a la casa del padre. Parece que siempre habrá un punto de amor, de neutro, de energía, dispuesto a acoger a todos aquellos que despierten en el último momento. Eso siempre será así. Porque si no, él, él, no puede manifestarse en su propia creación. Nosotros, en el fondo, somos una creación de él. Nuestros vehículos se han construido con la energía suya de la anterior cadena. Porque no tenía otra. Cómo hemos construido nosotros nuestros vehículos personales con la energía esoférica de la anterior encarnación. Que seguramente no fue precisamente de banquero de la quinta de vida, ¿eh? Es otra cosa. Por lo tanto, ¿con qué nos enfrentamos? Que en nuestro campo de trabajo, el lugar donde realmente vamos a eliminar el karma, suavizar las condiciones del pueblo, del grupo mayor, es aquí. Y aquí vamos a limpiar la gran lucha entre el mundo emocional, el mundo del sexto rayo, de ese que ve y ve y ve y del mundo del que quiere construir aquí. Y preparémonos a los combates, a las dificultades, al desmoronamiento de organizaciones, de grupos, de amistades, de familia. Pero no lo veis, que continuamente todo se está desmoronando. Todo, 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 todo. Séptimo rayo, queremos buscar la perfección, queremos buscar el equilibrio, pues luchemos contra la diversidad. Pero luchar contra la diversidad implica reconocer por qué existe la diversidad. Por qué cada uno de nosotros no ha alcanzado todavía el punto de síntesis de concordancia grupal. ¿Por qué no tenemos ese sentido de convergencia que un punto? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan separatistas? Porque la mente concreta, que no tiene amor todavía, porque es de deseos, es puramente cámica, todavía no ha comprendido que en todo debe prevalecer en contra del yo aislado. ¿Lo vemos? Ya es una hora, bueno, os voy a llevar a la 27, a la última, porque es donde está un poema que a mí me encanta. Aquí hay mucha cosa, vamos a ver esto, hay mucha cosa para hacer, la verdad que esto, energías, luz, amor, voluntades, hay mucho material, ¿eh? Venga, a ver, nos volvemos a ver el 4 de noviembre, el 18 de noviembre y el 9 de diciembre, ¿eh? A ver, os lo voy a leer, ¿eh? Tranquilos. Debes amar la ardilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas que será el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte el milagro en barro. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue entender lo muerto. Lo que debes amar, José Martín Lavalna, 1853, 1895. ¿Qué rayo hay aquí? El segundo. El segundo. Curioso, ¿eh? Un sujeto que manifestaba un primer rayo como dirigente político, ¿eh? Curioso, ¿eh? Qué corazón, ¿eh? Parece que, pues, bueno, hay infinidad de textos de cualquier filósofo, poeta, de todo el mundo, que realmente exprese lo mismo, ¿eh? Lo digo. Pero debemos tener en cuenta una cosa. La energía que hace que es el barro se convierta al final en una maravillosa vasija es el segundo rayo, el amor, la energía de la integración. Si no tenemos amor, no somos nada. Eso es Pablo de Tarso. Lo dijo Pablo de Tarso que le damos referencia a nosotros, pero pertenece a toda la humanidad. ¿Alguna pregunta más? Y aquí está el alfarero divino. Esto está sacado de internet, ¿eh? El alfarero divino que va construyendo. Dios construye así. Y el alma, el alma, estas son las manos del alma, y esta razón es esta personalidad. El día que sea una vasija perfecta, proporcionada y hermosa, el alma se manifestará en ella. ¿Y ahora qué es? Algo para tirar. Porque eso dejamos de dar la vuelta y se desinfla. Se hunde. ¿Habéis probado con la mesa? Sí, 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 sí. Recicla. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Un silencio y paramos. Que la luz, el amor y la voluntad al bien restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Que cumplamos con nuestra parte. Que cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Sí, sí. Amén. Gracias. Gracias.